La Prometida A pesar que he llegado en mal momento Por una ley que nos quiere hallar He dado cuenta que no hay leyes ni presidente Que hagan beña en el corazón de esta buena gente Nos guían por igual su Dios Y nuestro ala nos da lo poco que tiene Nos quiere ni nos repena Porque ellos también se han visto así en Alemania Perdió con una maledad Yo no sé querida Sara Si cambiará nuestra vida Si aquí recuperaremos Las ilusiones perdidas Dios dirá Pero hoy Doy gracias a los vientos que ese día Empujaron mi patria Hasta Andalucía